Música Muy buenas a todos que tal como estáis yo HGamer y bueno hoy estoy con un nuevo vídeo y es de GTA Online vale como sabéis hoy 1 de octubre Ha salido GTA Online en España ha salido a la 1 del mediodía pero no están funcionando los servidores así que bueno Como veis aquí hay 5 celdas y bueno tenemos 2 disponibles en las cuales podremos guardar nuestro personaje yo en este caso elijo la 1 Y bueno aquí veis 3 opciones, opciones, detalles y 2 vale aquí es el menú de configuración de nuestro personaje como veis pone orígenes a la izquierda También tenemos aparte de orígenes estilo de vida y aspecto que es donde ya pues digamos que modificamos nuestro personaje Bueno nos vamos a orígenes veis aquí pone abuelos, mamá y papá Bueno aquí podemos cambiar los abuelos y tal pero yo al escoger la edición coleccionista pues me dieron 3 personajes digamos especiales Y bueno veis que está Misty vale que es de GTA 3 y esa es la que será mi madre y como padre tengo 2 opciones La primera es Nico Bellic y la segunda es Cloud de GTA 3 en este caso yo voy a elegir Cloud Y bueno pues estos eran mis padres, mis abuelos no los voy a elegir así que bueno Nos vamos a estilo de vida y veréis aquí que tenemos opciones vale digamos abajo pone 0 horas y digamos que son los puntos que podemos utilizar en este caso 0 porque ya los tenemos todos completos Así que como veis estoy quitando horas del sopa y se me aumentan los puntos de horas de asignar Los cuales voy a utilizar en trabajar legalmente y practicando deporte y con amigos y familiares vale Esto varía depende a los padres que cojas y abuelos vale digamos que puedes decir la forma que quieres parecer depende si más a la madre más al padre o centrar Medio vamos y bueno pues vamos a dejar esto así y ya está Bueno como veis aquí ya tenemos todo completo y digamos que este será pues mi carácter por decir así Luego el aspecto de vida veis aquí que tenemos la cesadez vale el mínimo es 20 y el máximo son 40 años En este caso yo voy a poner 23 que siempre es la edad que me pongo en los juegos Y bueno hay varios tipos de pelos que os voy a enseñar aquí sombreros como veis Y bueno los sombreros pueden variar depende del padre que elijan se pueden tocar gorras americanas o otro tipo de sombrero o gorra etc Y bueno aquí veis los cabellos que hay Está bastante bien estoy dando en cual ponerme antes he visto a ver donde está Este de aquí la cresta falsa Esta ha sido bastante bien yo lo veo un poquito así parecido Y no sé si acabará cogiéndome ese Aunque es que hay bastantes chulos pero no sé si luego online podrás ya cambiarte el pelo Así que nada por el momento me voy a coger este Bueno este no estoy de punta Voy a coger el de cresta falsa a ver Aquí está Color Vamos a ver Vamos a ver Voy a cogerlo con este Está bastante guay El color me voy a poner moreno Y como veis también podemos ponernos barba vale Podemos tener todos apelizados por el 3 días De distintos tipos vale como queramos Yo voy a dejar una perillita A ver si abajo mismo A ver Y si Si me voy a poner la miel Pero no Me voy a dejar En este de aquí En el mentón solo Y bueno sombrero veis que aquí tengo una gorra americana negra Y otra blanca de los santos La cual me voy a dejar esta de aquí Y bueno el traje ya viene elegido Supongo que luego como he dicho nos podemos cambiar Y bueno aquí vemos las gafas Hay distintos 5 tipos de gafas Depende también del personaje y la familia y todo eso Cambiarán las gafas Y yo creo que me voy a quedar con estas gafas Me gustan No sé Tengo mucho swag Así que me las voy a quedar Y bueno Luego le vamos a continuar Y ya se acabaría Digamos La fase de actuación del personaje Así que nada Espero que os haya gustado Y cuando funcionen los servidores Pues ya sabéis Subiré un vídeo de GTA Online Así que nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!